Saludos a quienes sintonizan a esta hora Noti Voz Información Responsable. Esta es la rotativa del diario La Prensa, en donde hoy se ha impreso lo que es el último periódico físico de este diario nacional. Esto se debe a que actualmente son ya 23 toneladas de papel periódico las que están retenidas en aduanas, sin recibir ningún tipo de explicación de parte de las autoridades. Hemos suspendido la impresión de la prensa y del hoy hasta que no sea liberado nuestro papel, porque no tengo papel. Ahora, eso no significa que nosotros no vamos a seguir insistiendo. Es decir, el dejar de imprimir no significa que vamos a dejar de insistir en que nuestro papel sea liberado, porque es un derecho. Nosotros estamos haciendo importaciones periódicas mensuales y lo que tenemos retenido ahorita son 23 toneladas de papel periódico. En el año 2019 también sucedió este problema. En ese momento se solicitó la ayuda del nuncio apostólico de Nicaragua, Valdemar Stanislav Somertan. Nuevamente la prensa no descarta tener que buscar sus buenos oficios para que su papel sea liberado. Y las gestiones que podamos hacer, con quien las tengamos que hacer, pues las vamos a hacer. Lo que sí es que no esperemos ningún tipo de componenda. Es decir, nosotros estamos en todo caso reclamando un derecho constitucional que está siendo negado. En mis manos tengo el último ejemplar del diario La Prensa hasta el momento. Sin embargo, no pierden las esperanzas de recuperar su papel periódico y volver físicamente a estar presente en las manos de los nicaragüenses. Ustedes se podrán seguir informando a través de sus plataformas digitales. Con imágenes de Salvador García, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.